¿Sabías que Urdaneta alberga a una gran variedad de aves? Urdaneta posee uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de aves acuáticas, por lo tanto es ideal para poder encontrar aves que son raras a nivel de Ecuador y a nivel del mundo. Y así empezó esta aventura, bajo la guía de la estadounidense Lisa Brunetti. Ustedes tienen un buen oro en los canclones, es muy bien, y Urdaneta es bien, la gente es bien, no hay problemas y me encanta mucho. Bueno, realmente estoy sorprendido del plan del avistamiento de aves entre mi mundo 2. La verdad es que siento que es una oportunidad para abrirle las puertas a los amantes de la naturaleza, a los amantes también de las aves, ¿por qué no? Y también abre las puertas para los turistas que conozcan y se empapen más de Urdaneta, de lo que tiene Urdaneta en el interior, porque muchas veces soñamos con conocer nuevas partes del mundo, pero siento que hay que conocer primero lo nuestro, amar primero lo nuestro, y qué bonita oportunidad para comenzar a hacer lo que es. Muchas gracias a la alcaldesa Amada Zambrano que nos dejó esta oportunidad, me ha parecido algo muy maravilloso, muy novedoso, de conocer a las aves que nosotros tenemos de gran trayectoria, y haciéndole énfasis a este programa, invitamos a que este proyecto siga, así los turistas puedan conocer lo que hay en nuestro cantón Urdaneta. ¡Viva Urdaneta! ¡Viva Urdaneta! ¡Viva Urdaneta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Urdaneta! ¡Viva Urdaneta!